3,2 por mil. Todo esto ha tenido que ver con dos grandes planes. El plan NACER primero y luego el plan NACER, porque esto establece una cobertura territorial impresionante. Yo quiero leerlas porque muchos no saben de esto. El plan NACER cubre... ¿Qué dijo? Bueno. Ah, las cardiopatías congénitas. Y así ya viene, pero esperá, porque voy por el plan SMARCIN. Es largo, la salud es largo. Cardiopatías congénitas, y para que no me grite más, cardiopatías congénitas fue un plan que yo presenté aquí cuando asumí como Presidenta en el 2007. Había cientos y cientos de niños y de adolescentes esperando ser operados de cardiopatías congénitas. Señores, en el 2014, cero. No hay nadie esperando ser operado por cardiopatías congénitas. Llevamos el programa con una intensidad, con una intensidad que pasamos de 8 establecimientos a 20 establecimientos. Y para que no me inviten los de los trasplantes, y me dejen seguir con el plan SMARC, les voy a decir que también somos líderes en materia de trasplantes. En el año 2003, hacíamos un trasplante cada 12 horas y media. El año pasado hicimos trasplante cada 5 horas y media en la República Argentina. Esto también se debió a que ampliamos de 8 a 20 establecimientos, pero se debió fundamentalmente también a un aporte que hizo este Parlamento cuando le enviamos la ley del donante presunto. Este adelanto en materia de trasplantes es también patrimonio del Parlamento argentino a partir de la aprobación de la ley de donante presunto. El plan NACER, les decía, que cubre a las embarazadas, que fue lanzado en el año 2004 por Néstor Kirchner, que cubre a las embarazadas y a los niños de 0 a 6 años. Pero en el año 2012, le agregamos el plan SMARC, que en el año 2012 contempla a los niños de 6 a 9, adolescentes de 10 a 19, y mujeres de 20 a 64. Y este año, 2015, para que no me digan que soy una feminista mala, también para ustedes los hombres, de 20 a 64 hombres, va a 64 años, el plan SMARC se extiende a toda la población, desde que nace hasta los 64 años de edad. Hombres y mujeres. Son 400 prestaciones, cobertura. E incorporamos también, incorporamos, si hay una cobertura, y esta cobertura del plan NACER y del plan SMARC también se aplica a la AUH. Este año, el plan SMARC, a partir de enero, incorporó, del 2015, incorporó tres anomalías congénitas. Ahí me gritaron las cardiopatías. Bueno, ahora yo te grito a quien me gritó. Labio leporino, pie bot, que no sé qué es, y displasia de cadera. A partir de enero del 2015, estas tres patologías de los niños, labio leporino, pie bot, y displasia congénita de cadera, son cubiertas gratuitamente, para los que no tengan obra social, por el Sistema de Salud Público Nacional.